Atractosteus grandei es una especie extinta de gar de la familia Lepisosteidae. Se han encontrado restos en sedimentos del paleógeno inferior de Dakota del Norte. Atractosteus grandei pertenecía al género Atractosteus, que incluye especies modernas de peces como el pez caimán gigante, Atractosteus espátula, y el pez tropical, Atractosteus tropicus. Lleva el nombre del paleontólogo e ictiólogo Lance Grande. Atractosteus grandei fue descubierto en la cuenca Williston de Dakota del Norte y descrito en junio de 2022. El fósil estaba 15 centímetros por encima del límite del evento de extinción cretácico-paleógeno hace unos 66 millones de años, lo que convierte a Atractosteus grandei en el fósil de vertebrados más antiguo conocido en el cenozoico. El descubrimiento de Atractosteus grandei sugiere que los ecosistemas de agua dulce se recuperaron rápidamente después del impacto del asteroide que acabó con los dinosaurios no aviares. Atractosteus grandei era un gar de cuerpo grande que alcanzaba entre 1,4 y 1,5 metros de longitud corporal. La especie existió aproximadamente entre 1500 y 2500 años después del evento de extinción del cretácico-paleógeno que acabó con la mayor parte de la vida grande en la Tierra. Atractosteus grandei era un macro-depredador. Tenía escamas romboidales ganoides, un techo craneal débilmente ornamentado y vértebros opistocoelos. La forma del cuerpo de Atractosteus grandei tenía un cuerpo delgado parecido a un torpedo con hocicos largos y muchos dientes utilizados para cazar presas en ecosistemas de agua dulce. Atractosteus grandei es�� de los kohortos hoy a su miraban que acabó con muchacho y a su depresión en ecosistemas. Gracias por ver el video.